Es palabra del Señor En aquel tiempo dijo Jesús a la gente El reino de los cielos se parece también a la red que echan en el mar y recoge toda clase de peces Cuando está llena la arrastran a la orilla, se sientan y reúnen los buenos en cestos y los malos los tiran Lo mismo sucederá al final del tiempo Saldrán los ángeles, separarán a los malos de los buenos y los echarán al horno encendido Allí será el llanto y rechinar de dientes ¿Entendéis bien todo esto? Ellos le contestaron ¡Sí! Él les dijo Ya veis, una escriba que entiende del reino de los cielos Es como un padre de familia que va sacando del arca lo nuevo y lo antiguo Cuando Jesús acabó estas parábolas, partió de allí Palabra de Dios ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!